¿Qué es la Agenda de la Mujer? 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 Bueno, yo acá traje mi machetito porque como verás son muchas hojas. Bueno, el jueves tenemos Mujeres Resiliencias que lo hace Miuki Madeler. Claro, esto es el jueves en el multicultural del cuarto tramo de la costalera. Esto es el jueves en el multicultural, así es. ¿A qué hora? Que es el 12 y sería a partir de las 16 horas hasta las 22 horas. Después ese mismo jueves tenemos, pero en Iguazú, a partir de las 3 de la tarde, un curso que se llama Fermentados y Probióticos, que lo dicta una profesora, a través del Inmibio. Eso sería el jueves. Después el 13 tenemos el viernes en Candelaria, Mateando en Red, en el Club del IPS, que bueno, ahí nos juntamos un poco también entre charlas y disertación, por ahí. Yo llamo disertación, pero no es la palabra, porque en una charla tenemos profesionales que lo hicimos ahora cuando estuvimos en Alma Fuerte. Llevamos a la profesora Hilda Sayas, que nos habló de violencia, de bullying, de relaciones tóxicas y todo este tema emocional, como para abordar también el tema de educación emocional, que nos compete a todos, digamos. Y después tenemos, seguimos con el 17, tenemos el PAS nuevamente en Loreto. Ahí vamos a estar, sí, como te decía. Bueno, y sobre todo esto, la posibilidad de llegar a las localidades, actividades que se desarrollan en toda la provincia, bueno, y ampliando el trabajo. Y bueno, vamos cerrando, Cintia, para las mujeres que quieren sumarse, participar, evacuar alguna inquietud, acercarse, ¿dónde tienen que dirigirse? Bueno, nos pueden contactar por las redes, nos mandan mensajitos por privado, hay los chicos... ¿Tienen Facebook? Tenemos Facebook, tenemos Instagram, contestamos los mensajes, las incluimos también en los grupos de WhatsApp cuando nos mandan sus teléfonos, para que se sumen, bienvenidas todas, todas somos iguales, todas juntas somos más, así que apuntamos a eso, a un trabajo en conjunto. También tenemos los talleres los jueves, a partir de las 16 horas, donde se enseñan costura, peluquería, en la Casa del Militante, por Felia Sara, casi entre ríos. Perfecto. Cintia, muchas gracias por la visita. No, gracias a vos, a ustedes y esperamos que se sumen todas.